Saludos, hoy vamos a hablar sobre el tema de la epilepsia. Soy Mayra Acevedo y para este tema tan importante, me acompaña el neurólogo y epileptólogo el doctor Javier Chapa quien ya tenemos con nosotros. Saludos, doctor. Gracias Mayra, bueno verte nuevamente y gracias por la invitación. Claro que sí, feliz año ya comenzando el 2022 y tenemos que hablar de muchísimos temas de salud porque a pesar de la pandemia sabemos que todas estas otras condiciones también se ven amenazadas, ¿verdad? A veces por la falta de acceso a los servicios de salud, pero también porque a muchos pacientes les da temor de acudir a sus médicos, ¿verdad? Y a las facilidades de salud. Así que vamos a hablar, sí, sobre la epilepsia. O sea, ¿cuántas personas o cuán prevalente puede ser esta condición, doctor? Bueno, para que tenga una idea, cerca del punto 8 a 1% de la población padecen de epilepsia. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay 300 millones de habitantes, un poquito más, 315, 320, cerca de 3 millones de personas tienen epilepsia, que eso es bastante. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que somos 3.2 millones de habitantes, hay cerca de 30.000 personas con epilepsia. Aunque hay la cuarta condición neurológica más común, después de las migrañas es la primera, después los strokes, las demencias, que incluye el Alzheimer, y la cuarta condición es la epilepsia. Claro, es una condición neurológica, también conocida como trastorno de convulsiones, y todos conocemos alguna persona que sí padece de epilepsia. Así que vamos a comenzar por describir, ¿verdad?, necesariamente en qué consiste la condición. Claro, epilepsia y convulsiones no son lo mismo, a veces la gente, el carajo en las palabras, pero no es lo mismo. Convulsiones, la manifestación clínica que tiene el paciente, los movimientos involuntarios, lo que me describe el testigo, el familiar, etcétera, cuando el paciente cae al piso, se pone rígido, se muerde la lengua, tiene incontinencia urinaria, por relajación de la defilter, eso es lo que se conoce como convulsión. Epilepsia es la enfermedad de tener estas convulsiones recurrentes. O sea, que doctor, necesariamente tener una convulsión no equivale a tener epilepsia. Exactamente, eso es bien importante. Todo paciente con epilepsia tiene convulsiones, pero no todo paciente con convulsiones tiene la enfermedad de epilepsia. Y me explico con esto, me refiero, está lo que se conoce como convulsiones provocadas. Por ejemplo, si un paciente diabético que usa insulina, me doy una sobredosis de insulina, me baja el azúcar, desarrollo un hipoglicemia, y ese hipoglicemia me causa una convulsión. ¿Qué eso puede ocurrir? Un azúcar por menos de 40, de 30, puede causar una convulsión. Eso es una convulsión provocada. Ese paciente no tiene epilepsia. Si obviamente controlo el medicamento, controlo la insulina y le controlo el azúcar, ese paciente no va a volver a tener convulsiones. Así que no tiene la enfermedad de epilepsia. Epilepsia, como mencionas, es la enfermedad de tener esas convulsiones recurrentes sin ningún factor provocante agudo. Y por definición, para tener epilepsia, tiene que haber dos o más convulsiones. Así que un paciente con una sola convulsión no cae bajo el diagnóstico estricto de epilepsia. ¿Y esas dos convulsiones, doctor, tienen que ser en un periodo dado o es a lo largo de un tiempo que pueden darse? Muy buena pregunta. La definición que describe la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que esa es la agrupación o la agencia que se encarga de definir, organizarnos a nosotros los espirituos, las definiciones, definen que epilepsia tiene que ser dos o más convulsiones recurrentes. Y esas dos convulsiones no pueden estar, tienen que estar más separadas en un periodo de 24 horas. Me refiero, si yo convulso ahora y convulso en una hora, a eso no cae bajo la definición de epilepsia. Se tienen que estar separadas por más de 24 horas y estar seguro que esas convulsiones no son convulsiones provocadas nuevamente. Por lo mismo que digo, es un usuario de drogas que cada vez que usa drogas viene y convulsa, aunque esas convulsiones estén separadas por más de 24 horas, no cae bajo la definición de epilepsia porque son convulsiones provocadas por un estresor agudo. Una diferencia es que yo tenga etiología o la causa de epilepsia y me explico con esto. Si yo tengo un tumor en el cerebro, un infarto, un sangrado, una cicatriz, una cicatriz, por ejemplo, postraumática, lesiones de nacimiento, eso ya son las causas de la epilepsia, no es un factor provocante, es la causa por la cual me ocurren estas convulsiones y si eso caería bajo epilepsia, me refiero a una persona que convulsa frecuentemente porque tiene una masa en el cerebro, pues ese paciente cae bajo la definición de epilepsia. Qué bien, o sea, que un accidente también, digamos, automovilístico, de algún trauma severo en el cráneo, también lo puede provocar, al igual que quizás alguna bacteria o alguna enfermedad. Bueno, en ese caso, las bacterias hay que tener cuidado porque yo puedo tener lo que se llama meningitis, que son una infección de las meningenes, las capas del cerebro, o encefalitis, que encefalo significa cerebro, una infección del cerebro. Cuando yo tengo una infección del cerebro, vuelvo a lo mismo. Yo puedo tener convulsiones, parte de la manifestación de esa infección en el cerebro es dolor de cabeza, náusea, malestar, rigidez en el cuello y convulsiones. Pero cuando yo corrijo esa infección, a través de antibióticos, el paciente se trata y se corrige la infección. Si el paciente no vuelve a convulsar, no tiene epilepsia. Tuvo convulsiones provocadas por la infección en el momento, pero cuando se corrige la infección, si no hay convulsiones recurrentes, sin ese factor provocante que fue la infección, en ese caso, ese paciente ya no tiene epilepsia. Esas serían convulsiones provocadas por la infección. En un caso del trauma es un poco diferente. El trauma cuando un paciente tiene un accidente severo, casi siempre, es un accidente donde el paciente tiene fractura de cráneo, tiene terminales en el cuidado intensivo varias semanas o un periodo prolongado y hay un daño, una cicatriz en el cerebro por el trauma y ese paciente convulsa secundario a esa cicatriz, ahí clasifica bajo epilepsia porque esa cicatriz yo no la puedo remover. Eso es un factor, una etiología en ese caso. ¿Y qué otros factores o condiciones pueden provocar el surgimiento de epilepsia? Muy bien. Hay una gama. Lo primero que hay que partir con esto es que existen dos tipos de epilepsia principal. Lo que se llama epilepsia focal que sale de un foco del cerebro, un tumor, un sangrado, una cicatriz postraumática, una lesión de nacimiento y epilepsia generalizada. Epilepsia generalizada es que sale de todo el cerebro a la vez la epilepsia. Ningún tipo de epilepsia es mejor o peor que la otra. Son simplemente dos tipos de epilepsia. Es importante identificar cada una porque el tratamiento puede variar. Así que yo trato de ser lo más asertivo y darle lo más apellidos que yo pueda a mi paciente con epilepsia. La que me preguntó que es la etiología qué causas puede causar epilepsia depende si es epilepsia generalizada o epilepsia focal. En epilepsia generalizada las causas principales son de origen genético. Son mutaciones en diferentes cromosomas y estas mutaciones lo que hacen son cambios en las neuronas en ciertos canales de sodio, de potasio, de cloro, de calcio y estas mutaciones en esos canales en las neuronas del cerebro predisponen al paciente a convulsar. Como obviamente esa mutación está en todo el cerebro, ese paciente va a tener lo que se llama epilepsia generalizada. Estas mutaciones pueden ocurrir a veces a historial familiar otras veces no porque se llaman mutaciones de nuevo. Papá y mamá no tenían epilepsia pero yo nací con esa mutación que me predispone a convulsar así que puede haber o no historial familiar. Quitando las epilepsias generalizadas las epilepsias focales hay muchas etiologías más y es todas las que mencioné. Un tumor me puede causar epilepsia focal un sangrado un trauma lesiones de nación nacimiento lo que se llaman lesiones congénitas de malformación congénita cortical ahí hay muchos tipos de clasificaciones X-encefalia esclerosis tuberosa displasias corticales heterotopias disencefalia paquigiria y aparte de eso otro tipo de epilepsia focal que es la causa más común es lo que se llama esclerosis mesial temporal esclerosis mesial temporal consiste en una pequeña cicatriz que ocurre en un área del cerebro que se llama el hipocampo y muchas veces es por un insulto de convulsiones por fiebre que este paciente tuvo de niño y esas convulsiones febriles dañaron esa área del hipocampo y crearon una cicatriz esa cicatriz es bien propensa a predisponer a convulsiones y es una de las causas más comunes de epilepsia focal así que como mencioné hay una gama de causas diferentes cada paciente es particular cada paciente tiene sus causas y por eso es bien importante identificarlas claro y bien importante a esas señales de convulsiones sobre todo si se dan en niñez temprana como usted señala así que hablemos un poquito más de las convulsiones y los daños que puede provocar necesariamente cada vez que hay una convulsión hay un daño neurológico cuál es el proceso de la evolución de esas convulsiones para llevar necesariamente a ese paciente a un estado crítico seguro definitivamente nuestra meta como neurólogo o epileptólogo es mantener el mayor control de convulsiones si esto es un paciente que me convulsa frecuentemente diariamente múltiples convulsiones al día eso puede predisponer o llevar a cabo a lo que se llama encefalopatía epiléptica encefalopatía encefalopatía epiléptica simplemente lo que me quiere decir es que la epilepsia es tan severa o tan marcada que me lleva a un estado mental alterado y me afecta mi función cognoscitiva y el paciente no puede pensar no puede ejecutar en el diario vivir eso ocurre mucho en epilepsias de niños lo que se llama epilepsias refractarias hay una gama bastante marcada de diferentes tipos de epilepsias refractarias y por eso nuestra meta es que mientras mayor control nosotros tengamos de las convulsiones mejor el paciente va a ser en su diario de vivir y funcionar y si contestando tu pregunta múltiples convulsiones o convulsiones frecuentes pueden hacer un daño permanente al cerebro así que mientras más control tengamos mejor el prognóstico del paciente a largo plazo y doctor hay diferentes tipos de convulsiones y no siempre son tan evidentes como estas que a veces hemos visto de personas que tiemblan que los ojos se le van hacia atrás si nos puede hablar un poco de los tipos de convulsiones que podemos recuerden que hay dos clasificaciones estoy hablando de una cosa de epilepsia que hay esta epilepsia focal y generalizada y lo que me está preguntando es la clasificación de las convulsiones que es la manifestación que tienen los pacientes hay diferentes tipos de convulsiones una de las más famosas que se conoce son convulsiones de ausencia ausencia que siempre son convulsiones que comienzan en niños entre los 5 a los 8 años de edad donde el niño se queda espaciado son periodos de que se queda espaciado por 3, 5, 10 segundos en ese periodo el paciente no reconoce no se acuerda de nada y casi siempre estas convulsiones muchas veces las reconocen los maestros los profesores porque como ocurre en niños y sobre todo en la escuela es donde el niño más tiene que prestar atención ahí es donde el profesor se da cuenta que el niño no está atendiendo se queda más rezagado en la escuela empieza a bajar notas y obviamente estas convulsiones pueden ocurrir también en la casa pero casi siempre el profesor o el maestro es el que tiende a identificarlas así que eso es bien importante otro tipo de convulsión son las convulsiones mioclónicas mioclónicas es como un yo digo como un corrientazo eléctrico porque es un salto como si tuviera un corrientazo eléctrico sutil esos mioclonos también casi siempre se ven en epilepsias generalizadas este tipo de convulsiones y muchas veces son convulsiones que también comienzan en la niñez o en la adolescencia pueden comenzar hay que hacer una nota al calce y este tipo de convulsión hay que diferenciarlas de lo que se llama mioclonos fisiológicos y es que yo por ejemplo lo he tenido y muchos lo hemos tenido que tenemos esos saltitos antes de quedarnos dormidos o mientras estamos durmiendo eso es algo normal dentro del patrón de sueño así que pueden haber lo que se llama mioclonos fisiológicos que son normales en el patrón de sueño de personas que no tenemos epilepsia y están los mioclonos epilépticos que casi siempre son por las mañanas cuando el paciente se levanta se le cae el cepillo de dientes porque salta se le cae la taza de café así que eso se llaman mioclonos epilépticos un tercer tipo de convulsión es lo que se llama los espasmos infantiles que son convulsiones de contracción el paciente tiene una fracción casi siempre ocurre en infantes ese tipo de convulsión se llama espasmos infantiles porque ocurre en esa etapa de la infancia y eso evoluciona en un futuro a otro tipo de convulsión que la más famosa obviamente la que conocemos principalmente es la convulsión tónico-clónica esa es la más importante la más seria la que todos nos llama la atención y nos preocupa que esa es la que el paciente se pone rígido tiene movimientos involuntarios se tiende a orinar se tiende a morder la lengua es la convulsión más seria donde el paciente se puede dar trauma puede haber fractura un paciente se puede ahogar en ese tipo de convulsión así que está la convulsión tónico-clónica y finalmente hay otro tipo de convulsión como la convulsión atónica que es que yo pierdo el tono del cuerpo y la convulsión astática astática es que me puedo caer hay pacientes que simplemente caen se llaman convulsiones astáticas así que he mencionado diferentes tipos de convulsiones o diferentes manifestaciones de la epilepsia que es lo que queremos mencionar con eso lo claro es que el que tiene epilepsia manifiesta algún tipo de esta convulsión en el periodo que usted señala que otros síntomas o signos pues genera la epilepsia doctor porque en esa etapa temprana que usted mencionó me llama mucho la atención de los niños que se quedan así como ausentes pudiesen muy bien confundirse con otras condiciones ¿verdad? ADD y otras condiciones también o sea que me parece que pudiese ser un poco difícil diagnosticarla definitivamente y eso es un reto que tenemos muchas veces los epileptólogos en mi oficina me llegan muchos niños que tienen diagnóstico de déficit de atención sobre todo el diagnóstico de déficit de atención es bien prevalente y el reto es que incluso muchos niños que tienen déficit de atención también tienen epilepsia así que eso es lo retante que a veces pueden tener ambas condiciones o puede que tengan una de las dos y a veces es muy difícil diferenciarlos porque en la escuela el profesor dice mire es que el niño no atiende se para del asiento se queda espaciado etcétera y puede ser déficit de atención o podrían ser convulsiones de ausencia y este es el reto la forma de diagnosticarlo y la forma ideal de diagnosticarlo es que cuando el paciente tenga el evento tenga lo que se llama un electroencefalograma conectado al cerebro si yo tengo el electroencefalograma que es el estudio que me mide la actividad eléctrica del cerebro y el paciente le ocurre el evento si yo veo que el paciente se queda espaciado y veo que hay descargas epilépticas durante ese periodo que tiene la ausencia ahí confirmo que es una convulsión si el paciente está ausente pero no tiene ningún cambio eléctrico probablemente el diagnóstico es un déficit de atención de tipo inatento así que esa es la formidad de la diagnóstica pero es un reto muchas veces como usted dice porque pueden solapar también del otro lo que me contestó el paciente con epilepsia no solamente manifiesta convulsiones que esa fue su pregunta incluso la definición de epilepsia se define como un paciente que tiene convulsiones recurrentes pero es una enfermedad que me predispone a cambios sociales biológicos psicológicos cambios cognoscitivos y ahí es donde quiero entrar me refiero en la cuestión psicológica un paciente con epilepsia yo como epileptólogo no solamente mi meta es tratar la convulsión del paciente sino que el paciente con epilepsia muchas veces es un paciente deprimido es un paciente ansioso es un paciente que tiene problemas de sueño así que hay enfermedades comórbidas cambios psicóticos también así que nuestra meta no solamente es el control de convulsiones sino llevar una buena calidad de vida al paciente a través de tocar esos otros factores que la enfermedad me lo afectan me refiero si yo tengo epilepsia y tengo convulsiones recurrentes yo no voy a querer salir yo no voy a querer conducir no voy a afectar en el trabajo y todos esos factores me van a deprimir así que no solamente es una enfermedad de tener convulsiones sino toda esa gama de aspectos alrededor del paciente de la calidad de vida que se le afectan y eso es bien bien importante y sobre todo si hay cambios cognitivos ¿verdad? conozco casos de personas que ya reconocen que no son las mismas personas que eran antes por ejemplo tengo una amiga que le dio el primer episodio en la universidad y luego pues tuvo ¿verdad? un deterioro cognitivo que le afectó muchísimo en su desarrollo profesional así que me gustaría también que habláramos entonces de la expectativa de vida la persona con epilepsia si puede vivir una buena calidad de vida y durante mucho tiempo claro cada paciente es particular yo creo que generalizar epilepsia a todos los pacientes es un poco difícil porque cada paciente tiene su propia etiología y varía me refiero si yo tengo una epilepsia de nacimiento donde tengo una lesión bastante marcada en el cerebro convulso frecuentemente diariamente obviamente no es lo mismo que una persona que comenzó con epilepsia a los 30 años que me convulsa una vez al año y que está bastante controlado con medicación la expectativa cambia y el prognóstico cambia en general la mayoría de los pacientes con epilepsia el prognóstico de vida es igual que una persona normal me refiero para los varones pues los 70 75 años así que no en general eso no cambia eso depende si sobre todo en epilepsias infantiles o de la niñez que la causa sea una causa severa un daño congénito severo al cerebro muchas veces ahí la expectativa de vida se afecta y obviamente también es más propenso a la parte cognoscitiva así que esos factores de la evolución cognoscitiva secundaria a la enfermedad o la cuestión de mortalidad o el prognóstico varía mucho de acuerdo a cuándo comenzó la epilepsia cuán severas son las convulsiones cuán refractaria es cuántos medicamentos usa el paciente así que hay muchas variables que me voy a dar un papel importante en poder contestar el prognóstico del paciente y una bien importante doctor con cuánta rapidez se hace ese diagnóstico y cuán rápido llega al epileptólogo que es el especialista que tiene todas las herramientas para diagnosticar y ayudar al paciente y sé que en Puerto Rico tenemos digamos la tecnología el peritaje los profesionales para hacer ese diagnóstico usted mencionó hace un rato que había que hacer ese cernimiento me imagino que durante un tiempo quizás que la persona esté recluida en un centro hospitalario o no como ustedes verán qué herramientas utilizan para lograr ese cernimiento definitivamente y me gusta que hayas usado la palabra herramientas porque realmente esas son nuestras herramientas de trabajo es lo que yo le digo a mis pacientes cuando un paciente llega inicialmente a mi clínica como todo todo profesional pues yo necesito unas herramientas para trabajar mis tres herramientas principales para cualquier paciente que llega por primera vez a la clínica primero es que yo quiero que el paciente o el familiar específicamente los testigos me graben el evento el evento que yo quiero quiero verlo todo lo que me dicen lo que me describen necesito verlo como aquí el entorno la segunda herramienta es una resonancia magnética o emaral porque hablamos ahorita de que puede ser un tumor un sangrado o un trauma la resonancia magnética es la que me dice si hay algún daño estructural al cerebro y el tercer estudio es un electroencefalograma pero dentro de los electroencefalogramas hay varios tipos que ahí es donde queremos llegar el electroencefalograma es una de las herramientas principales que usamos los epileptólogos y es un estudio donde medimos la actividad eléctrica del cerebro existen diferentes tipos de electroencefalogramas lo que se llama de rutina que dura 30 minutitos eso casi siempre se hace en la oficina médica existe el electroencefalograma ambulatorio o de 24 horas que el paciente llega a la oficina desconectamos los electrodos se va para la casa al otro día regresa le desconectamos y vemos lo que grabó esa computadora en esas 24 horas y el tercer estudio que es el estudio más completo y el que más información nos debe hacer es un video electroencefalograma o el monitoreo de epilepsia ese estudio es el más completo obviamente es el más complejo y es un estudio que si hacemos en Puerto Rico hay dos centros de epilepsia en la isla uno en Caguas y otro en Manatí y el estudio consiste en un estudio entre hospitales donde el paciente se admite por un promedio de 4 a 6 días ¿por qué tantos días? porque el estudio consiste el paciente tiene un cuarto privado en ese cuarto no hay más pacientes podemos pensar que es como un cuarto de hotel tiene su televisor su cama obviamente uno no va a disfrutar igual que en un hotel pero el propósito del estudio es que el paciente vaya a ese cuarto le conectamos los electrodos 24 o 7 todo el tiempo se está monitorando la actividad eléctrica del cerebro el paciente tiene un cable bastante largo que puede ambular por el cuarto en la esquina del cuarto hay una cámara grabando 24 o 7 por eso ahí se llama video electroencefalograma porque estamos grabando por video y por electroencefalograma y el propósito del estudio es que el paciente tenga el evento o las convulsiones allí obviamente para que el evento ocurra si es un paciente por ejemplo que me convulsa una vez cada dos meses pues yo tengo que hacer algo para que me convulse en esos 4 o 5 días y lo que hacemos es quitar la medicación de epilepsia reducimos los medicamentos en esas primeras 24 o 48 horas que llega el paciente casi siempre en el tercer o el cuarto día el paciente tiene las convulsiones cuando las capturamos le recomenzamos el medicamento para que el paciente se vaya a controlar a la casa ese estudio es el estudio ideal porque no solamente me ayuda a manejar al paciente con epilepsia sino el paciente epileptico me ayuda a saber de dónde viene su epilepsia me ayuda a localizar de qué área del cerebro viene y en muchos casos me ayuda a quitar diagnósticos de epilepsia hay muchos pacientes que eso es bien importante y incluso a veces pienso que es más importante que la misma epilepsia en el sentido de que tenemos muchos pacientes mal diagnosticados en la isla con diagnóstico de epilepsia por muchos años con medicamentos de epilepsia por muchos años y resulta que cuando hacemos el estudio intrahospitalario se descarta el diagnóstico de epilepsia y confirmamos que puede ser síncope desórdenes cardíacos desórdenes de movimiento migrañas atípicas eventos emocionales o ataques de pánico lo que se llaman eventos psicógenos que es bien común así que hay muchos eventos que pueden parecer convulsiones y no lo son y ese reto también es parte de nuestro trabajo poder diagnosticar correctamente al paciente para tratarlo correctamente he tenido el privilegio doctor de estar en el centro en Manatí no tiene nada que envidiarle a ningún otro centro en Estados Unidos Continentales y sabemos que todos los profesionales que allí están pues son de primer orden sin embargo me pongo en los zapatos del paciente y eso un poco da temor el uno tener que suspender el medicamento sabiendo que le va a dar esa convulsión ese proceso para poderlos para poder entrar en ese tratamiento bien acompañado digamos de un trabajo multidisciplinario psicológico de ayuda ¿cómo hacen para que los pacientes pues sí opten por ese tratamiento? Claro su preocupación es bien genuera y es la de muchos pacientes definitivamente doctor usted me va a admitir en un cuarto para ponerme a convulsar pero si yo convulso y termino con dolor por tres días después de la convulsión y no quiero que se me descontrole la epilepsia definitivamente es como yo mencioné ese cuarto donde el paciente se admite en la unidad de epilepsia es un cuarto preparado para convulsar y hay personal 24-7 el médico pasa a visitar todos los días pero independientemente hay técnicos que están especializados en epilepsia y están los enfermeros que también están especializados en epilepsia y eso lo que hace es hay un monitoreo continuo constantemente donde tenemos unas pantallas fuera del cuarto donde estamos monitoreando la actividad eléctrica del paciente todo el tiempo así que si el paciente convulsa a las 3 de la mañana a los 10 segundos que comienza la convulsión ya se reconoce y el personal va directamente al cuarto a atender al paciente obviamente el personal que está en la unidad es personal que sabe qué es lo que tiene que hacer durante una convulsión que tiene que preguntar cómo tiene que posicionar al paciente en el cuarto también hay sistemas de oxigenación para oxigenar al paciente durante la convulsión o cuando termina la convulsión porque obviamente durante ese proceso de la convulsión muchos pacientes pueden perder oxígeno o de satura obviamente hay pérdida de respiración y contracción del diafragma que es el músculo que se encarga de que respiremos también hay sistemas de succión así para remover toda la saliva y mantener la vía aérea patente en adición también al paciente se le pone una línea intravenosa cuando llegue el primer día al hospital ¿por qué? porque yo quiero ver el principio de la convulsión yo no quiero que las convulsiones se me descontrolen en el hospital así que si el paciente tiene una convulsión que casi siempre duran menos de un minuto pero si el paciente tiene una convulsión y la convulsión sigue y no para en ese caso tenemos medicamentos por vena para administrar durante la convulsión para pararla los medicamentos no la cepamos las camas también están protegidas para evitar traumas severos al paciente durante la convulsión así que yo como le digo al paciente ese es el pan nuestro de cada día en la unidad de epilepsia eso lo vemos todo el tiempo así que el personal está entrenado para eso el cuarto está preparado para eso y como le digo al paciente yo prefiero que tú me convulses en la unidad de epilepsia a que me convulses en tu casa y doctor ¿qué otras ventajas puede tener acudir a esa herramienta en términos del tratamiento o sea ayuda a que sea más preciso el tratamiento definitivamente sí tiene muchas funciones en la unidad de epilepsia hablamos del diagnóstico quitar diagnósticos incorrectos confirmar el diagnóstico correcto de epilepsia darle un apellido al diagnóstico de epilepsia mientras más específico yo sea yo tengo epilepsia pero si tengo epilepsia frontal izquierda o tengo epilepsia temporal derecha mesial así que yo puedo ser más específico mientras más específico yo sea con el diagnóstico de epilepsia muchas veces el tratamiento cambia los pacientes que van a la unidad de epilepsia a veces yo sé que son pacientes que ya tienen epilepsia que ya están diagnosticados pero yo quiero ver si pueden ser candidatos a lo que se llama cirugía de epilepsia cirugía de epilepsia es un tipo de tratamiento donde confirmamos que el paciente tiene epilepsia focal ese diagnóstico se tiene que confirmar en la unidad de epilepsia después que se confirma se tienen que ver muchas variables que caigan encima pero muchos criterios no cualquier paciente es candidato a la cirugía de epilepsia el paciente tiene que tener la epilepsia focal hablamos de epilepsia generalizada y focal generalizada yo no puedo remover el cerebro operar un paciente que tiene epilepsia de todo el cerebro a la vez pero si puedo operar un paciente que yo confirmo que tiene epilepsia de un área específica del cerebro que la resonancia magnética muestra una lesión en esa área del cerebro y que vemos que el paciente a pesar de múltiples medicamentos para la epilepsia sigue convulsando en ese caso si el paciente tiene esos criterios yo puedo remover esa área del cerebro que tiene la lesión y que no produce epilepsia y cuando hablo de lesión hablo del tumor o del infarto o del sangrado o la cicatriz que hay en esa área si yo confirmo y todo es congruente que la resonancia magnética me muestra una lesión en la zona temporal derecha la epilepsia que confirma en el hospital viene de la zona temporal derecha y las convulsiones que yo veo las manifestaciones de las convulsiones son típicas de un paciente con epilepsia temporal derecha y ese paciente no responde a los medicamentos ese paciente podría ser un buen candidato a cirugía de epilepsia donde esa área dañada que está dañada la removemos y ese paciente puede quedar libre de convulsiones eso es bien importante y eso es uno de los de los que más a mí me apasiona dentro de la epilepsia porque podría ese paciente poder estar curado de la epilepsia nosotros como epileptólogos nosotros tratamos la epilepsia en muchos casos y no la curamos y me explico un paciente que convulsa frecuentemente yo le doy medicamentos y le controlo las convulsiones ese paciente sigue teniendo epilepsia porque si yo le quito los medicamentos va a volver a convulsar los medicamentos no me curan la enfermedad simplemente me controlan las convulsiones mientras los estoy usando si los dejo de usar las convulsiones van a regresar van a volver la cirugía de epilepsia muchas veces si yo logro identificar el área de donde viene la epilepsia y removemos esa área ese paciente puede quedar libre de convulsiones sin medicación y si logramos eso ese paciente está curado de la epilepsia ya no tiene más convulsiones sin medicamentos y esa es la meta y ese es el reto una gran esperanza que no teníamos hace mucho tiempo hace un tiempo atrás para los pacientes con epilepsia pero también sé doctor que han ido evolucionando los tratamientos antes había una gama más limitada ahora hay toda una suerte de tratamientos y de abordajes si podemos hablar un poco sobre ello y si también al paciente al someterse a estas herramientas también puede conducir a que se le cambie para mejores medicamentos y más específicos definitivamente hablamos del tratamiento de la cirugía de epilepsia pero existen otros tratamientos en la unidad de epilepsia también nos ayuda a cambiar los medicamentos allí tal vez hay un medicamento que no lo funciona y tenemos una gama de 27 antiepilépticos 27 o 28 medicamentos disponibles para tratar a los pacientes unos más modernos que otros sobre todo después del 1993 ha habido un boom en los nuevos medicamentos para epilepsia antes de esa fecha solamente existían 6 antiepilépticos y han salido más de 20 22 antiepilépticos en los últimos 25 años que nos han ayudado mucho a mejorar el manejo de nuestros pacientes así que si el estudio del hospital nos ayuda a ver si algún medicamento superó el otro y ajustarle medicamentos en la unidad aparte de eso existen otros tratamientos y el estudio de la unidad también nos ayuda a ver que otros tratamientos pueden ser apropiados para ese paciente hay lo que se llama la dieta cetogénica dieta cetogénica es como la famosa dieta Atkins donde es una dieta alta en grasas y bien baja en carbohidratos pero grasas y proteínas y bien baja en carbohidratos se ha visto que esta dieta produce unos cuerpos lo que se llama unos cuerpos cetónicos o unas moléculas en el cerebro que tienen propiedades antiepilépticas así que esa dieta alta en grasas y baja en carbohidratos nos puede ayudar a mejorar el control de convulsiones esa dieta casi siempre se usa en convulsiones refractarias en pacientes pediátricos otro tipo de tratamiento ya hablé de la cirugía de pilencia y hay un tratamiento que se llama la neuromodulación o la estimulación cerebral ahí está lo que se llama el estimulador del nervio vago es como un marcapaso que se le implanta al paciente en el pecho va conectado a un nervio en el cuello que se llama el nervio vago y ese marcapaso manda electricidad constante al cerebro y se ha visto que a través de los años el paciente puede mejorar eso se llama neuroestimulación ¿y quiénes son candidatos? o sea ¿tiene que ser a una temprana edad o prácticamente no necesariamente obviamente nuestra meta como epileptóloga es que si yo le puedo controlar al paciente las convulsiones con un medicamento el medicamento siempre es la primera opción porque si las controlo con medicación no tengo que hacer más nada no tengo que hacer estudios más invasivos si el paciente no responde a medicación puede ser candidato a dieta cetogénica o puede ser candidato a neuroestimulación casi siempre los pacientes candidatos al estimulador del nervio vago son pacientes que han tratado múltiples medicamentos siguen refractarios y son pacientes que no se considera la cirugía de epilepsia se descarta por X o Y razón no son candidatos a la cirugía se ha demostrado que la cirugía de epilepsia es superior a la estimulación constante la neuroestimulación cirugía de epilepsia yo puedo tener un control total de las convulsiones y hasta curar la epilepsia como mencioné antes la neuroestimulación no me cura la epilepsia simplemente me disminuye la frecuencia y la intensidad de las convulsiones a través de esa neuroestimulación que es a largo plazo me refiero esto el paciente entienda que no es que se le implante el dispositivo y ya mañana se le acabaron las convulsiones no esto es un proceso lento un proceso en que esa neuroestimulación va modulando el cerebro y esa neuromodulación predispone que a través de los meses o años este paciente esté mejor controlado y no solamente existe el estimulador del nervio vago existen otros dispositivos también estimulación profunda o lo que se llama neuropase o responsive cortical stimulation hay diferentes maneras de estimular el cerebro me imagino que el paciente no puede tener comorbilidades como serían diabetes hipertensión etcétera no necesariamente pacientes diabéticos pacientes con alta presión no hay ningún problema con eso me refiero esta neuroestimulación lo bueno es que no es medicación no es farmacológica no es farmacológico no interacciona con otros medicamentos y se puede usar en pacientes con estas condiciones hay ciertos casos que hay que pensar en cuestiones pacientes con el orden de cognoscitivo avanzado autismo severo y hay que ver nuevamente aquí aquí la meta de nosotros como epileptoros es la calidad de vida me refiero calidad de vida es lo más importante como logramos una mejor calidad de vida pues lo primero que queremos es control total de las convulsiones pero aquí un paciente que vemos que se le afecta la calidad de vida es donde usamos estos tratamientos me refiero neuroestimulación cirugía etcétera que es la meta que queremos claro sobre todo después de una evaluación y de esa consulta con su especialista doctor quería preguntarle ya que habló de dieta si también es aconsejable o de alguna manera se considera el uso del cannabis medicinal se lo pregunto porque haciendo una investigación para televisión sobre el tema una de las personas que entreviste aseguraba que pues le daban convulsiones y que pues le mejoraba el cannabis medicinal eso puede ser posible muy buena pregunta el cannabis medicinal hay que volvemos a lo mismo un término demasiado amplio en el cannabis medicinal hay cientos de compuestos cientos de cannabinoides cientos de terpenos cientos de hipoflavonoides así que hay diferentes componentes que tiene el cannabis se ha demostrado que hay una molécula una sola molécula dentro del cannabis que es el CBD o cannabidio que se ha demostrado que tiene propiedades antiepilépticas hay uno un medicamento uno de los 27 medicamentos que mencioné que existen para la epilepsia ese medicamento el nombre comercial es Epidiolex es un medicamento que salió en el 2018 ya lleva 3 a 4 años en el mercado y ese medicamento es simplemente CBD en altas concentraciones eso es bien importante lo que menciono de las altas concentraciones porque la dosificación es una dosis alta de CBD que es bien diferente a lo que conseguimos en los dispensarios aquí en Puerto Rico los dispensarios de cannabis medicinal tienen productos de CBD pero para que tenga una idea un producto de CBD puede ser de 15 miligramos de 20 miligramos de CBD las dosis de tratamiento que usamos del CBD del Epidiolex del medicamento aprobado por la FDA y la DEA son concentraciones de 250 miligramos dos veces al día 500 miligramos dos veces al día así que no es que los productos de los dispensarios no funcionan simplemente que estamos en una dosificación ínfimamente baja comparado con la dosis terapéutica y obviamente ese producto ha pasado un nivel de escrutinio en una manufactura particular así que no es cualquier tipo de CBD además tiene que ser con la receta del médico es un medicamento recetado por un epileptólogo es un medicamento aprobado por la FDA la DEA así que es un medicamento recetado no es que cualquier médico da la receta la recomendación de cannabis medicinal el paciente va al dispensario y lo consigue eso no está en los dispensarios es un medicamento que se consigue en las farmacias como cualquier otro medicamento y un detalle principal es que tengo muchos pacientes que usan cannabis medicinal y yo lo considero como una terapia adjuvante me explico me refiero si un paciente desea usar cannabis medicinal de aquí de Puerto Rico CBD, THC o el producto que sea el cannabis sí le puede ayudar para que esté más relajado esté más tranquilo tenga un mejor patrón de sueño y eso indirectamente me ayuda con la epilepsia pero no me sustituyen antiepilépticos eso es bien importante el cannabis medicinal en Puerto Rico no tiene propiedades antiepilépticas tiene propiedades soporíficas para dormir tiene propiedades ansiolíticas antiinflamatorias pero si la meta del paciente es remover sus medicamentos de epilepsia y quedarse con cannabis medicinal bien probablemente se le va a dar controlar las convulsiones porque no es antiepiléptico claro y en todo caso reitero hay que consultar con el especialista que como bien usted ya ha explicado la mayoría de los médicos en Puerto Rico conocen muy bien sobre el cannabis medicinal y saben cuáles son sus posibles usos y cuáles no así que qué bueno que nos está orientando sobre eso algún otro tratamiento aparte de lo que ya hemos mencionado que se estile pueda utilizarse porque se me ocurre que ahora también con el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 esa tecnología se está estudiando para aplicarse a otras condiciones se habló incluso de la epilepsia si podría ser realmente eso no está como ahora temprano aquí investigaciones eso todavía queda mucho por por reconocer definitivamente se van a seguir descubriendo tratamientos en estas últimas dos décadas se han hecho muchos avances en el tratamiento de la epilepsia sobre todo con la neuroestimulación y los medicamentos de la epilepsia porque la seguridad de la epilepsia viene hace más de 50 a 60 años pero ahora mismo yo no he escuchado nada respecto a algún tipo de vacunación o que se está estudiando para el control de las convulsiones si entiendo que deben haber futuros de investigaciones futuros y esto va evolucionar me refiero pienso que la vacunación y la cuestión de todo lo que se está aprendiendo y avanzando con todo esto de la pandemia se han recuento en los tratamientos y también la parte genética la manipulación genética eso va a ser una evolución bien importante en la medicina y de seguro también va a caer bajo la epilepsia pero hasta ahora los tratamientos principales que tenemos o las herramientas que tenemos son la farmacología la dieta cetogénica la neuroestimulación y la cirugía de epilepsia pues muchísimas gracias doctor por ese resumen verdad de una especialidad que pues como bien usted ha señalado no es de las enfermedades más generalizadas en el planeta ni en Puerto Rico pero ciertamente si puede ser altamente digamos incapacitante en el sentido de que puede afectar tu calidad de vida así que exhortamos a que cualquier persona que conozca otra que tenga convulsiones o tenga dudas sobre esta condición que por favor se refiera al epileptólogo así que doctor ¿dónde lo conseguimos? bueno yo estoy frente a la cárcel federal en Bucana ahí en el centro internacional de mercadeo en Guaynabo ahí en el tercer piso de la oficina 311 el teléfono de nuestra oficina es 787-224-9188 ahí nos concentramos solamente en epilepsia estoy viendo solamente pacientes de epilepsia y ahí con todo el gusto del mundo la atenderemos y la ayudaremos con su condición ¿y cuántos especialistas hay en Puerto Rico? en promedio debemos ser como 7 o 8 especialistas han llegado recientemente dos colegas que son neurólogas pediátricas orientadas en epilepsia la doctora Sánchez y la doctora Rodríguez otros despleptólogos están el doctor Pita doctor Arias doctor López Vaquero la doctora Cruz el doctor Edgar Solís la doctora Miriam Ríos Catherine Padilla así que tenemos un grupo que nos dividimos entre el hospital de Caguas perdón y el hospital de Manatí estamos allí a la orden para ayudarlos pues qué bien y qué buenas noticias que nos ha dado de nuevos profesionales y especialistas que regresan a Puerto Rico porque ya escuchamos verdad de la migración pero también sabemos que hay muchos que están regresando luego de esas especialidades para ayudar a sus compueblanos y a los ciudadanos puertorriqueños y otros que nos visitan verdad con estas condiciones así que muchísimas gracias doctor muchas gracias Mayra por la invitación que tengas linda noche bueno y gracias al público también por habernos acompañado en otra transmisión más de la revista de medicina y salud pública les habló Mayra Acevedo será hasta una próxima ocasión con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com